La localidad de Puerto Tirol es una de las localidades más representativas de la provincia del Chaco. Su cultura representa su música, su fe y por supuesto también su arte. En estos momentos los tirolenses están construyendo lo que ellos llaman va a ser el portal de entrada más monumental de la provincia del Chaco. Noticiero 9, arribó hasta la localidad de Puerto Tirol para mostrarles cómo avanza esta monumental obra. Es la puerta de entrada a nuestra localidad que como cada hogar tiene algo emblemático, algo que lo va a diferenciar del resto de las localidades. Y nuestro regalo para todos aquellos que nos visitan en la fiesta del Chamamé es una guitarra, que es un poco lo que estamos por realizar aquí como portal de acceso. Sin duda, esto es el emblema o pretende ser el emblema en el cual se refleje todo el sentir tirolero, la identidad tirolera, que surge obviamente a partir de una obra escultórica del artista tirolero Quique York. Al margen de lo monumental que es la obra, lo que pretendemos con esto es traducir el sentir tirolero, es decir, la identidad que se ha gestado a los años, porque Tirol no es industrial de ahora, Tirol es industrial desde su nacimiento, en realidad la localidad se fue generando alrededor de una industria. En fin, se está concretando este anhelo, ¿no es cierto? Está previsto que empiece a girar la guitarra, a tener el sonido para el cumpleaños del pueblo, si el clima nos permite. Así que va a estar la imagen también, todas estas imágenes ya están hechas, solo que vamos a ir ensamblando por etapas, en sobre relieve. Y vamos a hacer una programación que corte a las 12 de la noche, o sea que todos los días la guitarra va a tener una posición diferente para la gente que va pasando por la autovía todos los días. Tirol es conocido por el chamamé Puerto Tirol, así que qué mejor que una guitarra, digamos que, bueno, el arte y la música, dice, cuenta nuestra alegría, nuestra tristeza. Como dijo el poeta Esteban González, y es julio-agosto cuando los magos se convocan para irrumpir el paisaje tirolero y dejarnos como siempre sin palabras, esperando el viento tibio del regreso, presagiando primavera anticipada que florece y da frutos en cada invierno. Así, la localidad tendrá su majestuosa entrada. Tirol, pueblito querido, guitarra, fe y cultura. Tirol, pueblito querido, guitarra, fe y cultura.